Buenos días. Ay, ¿cómo estás, Alecita? Buenos días. ¿Qué tal tu mañana, eh? Ay, pues te desayuno con cenadores, ya te imaginarás que es la mejor manera de empezar tu día, ¿no? ¿Y tú qué onda? Yo fui a casa de Claudia Benavides. Como que vas mucho, ¿no? Digo, ya la iba, pero no tanto y pues conmigo es como medio seca. Tenemos esto, el asunto de lo de la fundación, ya sabes. Yo no sé qué tienes, pero te ganas a todos muy rápido. Ay, seguramente. Dile eso a Casilda a ver qué te dice. Bueno, pero Casilda no cuenta. Acuérdate que es psicópata de clóset. Oye, por cierto, ¿cómo es Claudia Benavides, eh? ¿Es de esas mujeres que se emprenden cosas y realmente las logra o es de las mujeres que levantan el dedo y quieren que todo se lo resuelvan? No, eh. Se me hace que es una mujer que se propone cosas bastante interesantes. Y aparte está guapísima y joven. O sea, yo no sé a qué edad pudo haber tenido a Ricky, como a los cuatro o a los cinco. Sí, ¿verdad? O por ahí nació como muñeco integrado. Qué burra. Ahorita vengo. Casi la altura perfecta como para tocar el cielo. Están muy lindos. Sí. Pues yo estaba viendo estos, pero no son de mi número. Se los ve Leticia en una revista. Muy altos. Sí, están bien. Muy bien. Ay, odio al gachupínese. Y bueno, suerte de principiante a quienes consideran cuadrados. Ahora te apendejaste, Casilda. Porque por más que haya sido su idea, era tu responsabilidad. Por lo menos me hubieras hablado. Te pido que me mantengas informada. Recuerda que no te manda sola. Y pensándolo bien, olvídate de tu oficina. Ay, Ana, no. O sea, no puede ser. Solamente toman en cuenta cuando fallamos. ¿Le van a dar oficina? Bueno. Ese es el problema. Mira, primero deja de jugar a la Cenicienta con el zapatito. Y después dejen de pensar en puras tonterías. ¿Qué tienen que estar pensando en una oficina? ¿Por qué no se ubican y se dan cuenta que el sexenio se está acabando? Y que en vez de estar pensando en eso, deberían por lo menos concentrarse y trabajar para asegurarse un lugar en la oficina de Benavides. Por lo menos en su equipo. No, eso, lo de Barajas. Está por verse. Señores. Oye, Sol, ¿me perdí de algo? Ninguno de los jefes está en su oficina. ¿Qué no sabes? ¿Qué cosa? Yo pensé que entre ustedes no había secretos. Ustedes. Ay, no te hagas, Lola. Y vi cómo se miran. Fueron a festejar a Chema. ¿A festejarlo por qué? Pues, porque a partir de hoy va a formar parte del círculo de confianza de Benavides. ¿En serio? Ajá. De hecho, él planeó todo lo de la encuesta esta, la de cabello. Lo hizo quedar como un tramposo con lo de los votos y lo de los decomisos y, pues, ganó al jefe. Ah, no, no sabía. Oye. ¿Y así de sorprendentes en la cama? Sol. ¿Qué? ¿Y ahora tú por qué tan guapa? Ay, que esto nada brujita, me voy de fiesta. ¿A dónde? Pues, a un lugar donde la gente socializa, sexualiza y se la pasa bien porque todo lo demás es un asco. Muy bien. ¿Quieres venir? No, muchas gracias. Yo, de hecho, voy a esperar a Felipe. Ay, qué tierno. ¿Qué van a hacer así, buñuelitos y tejer chambritas así? No, obviamente no. Pero estoy contenta de que te va a hacer una fiesta, la verdad. Me queda la casa para mí sola. Ay, así pueden cogerse las manos. Adiós, Rubis. Vale. Diverte. Mi amor, ¿qué pasa? ¿No quieres ver la tele? Perdóname, Zulfo. Para variar, estoy pensando en un trabajo. Ya sabes que soy un workaholic de lo peor. Bueno, y hablando de trabajo, entonces, ¿cómo te está yendo con lo de la iniciativa? Muy bien. ¿Sí? Estoy así de que me la prueben. No, bueno. Benavides va a ser más feliz. Pues yo no creo que esté más feliz que hoy, con eso de que tiene a su consentidito ese. ¿A quién? ¿Barajas? Pues sí, todos están hablando de su estrategia. Ay, por favor, Sol. Ese gachupín es un imbécil, hombre. Yo lo quiero ver a la hora de la campaña, ver si es cierto que es tan estratega o es puro bluff. Además, sabes que todas las viejas andan así con el tipo. Están hasta haciendo apuestas a ver quién se los diga primero. Ah, mira nada más. ¿A ti también te gusta o qué? ¿Tú prefieres ver la película o mejor ponemos el noticiero lo que tú quieras? Ya, mira nada más. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.